Pues bueno, muy buenas tardes a todos nuestros televidentes de Chetumal TV, están escuchando el Contrapunto Noticias. Estamos pues a punto de comer algo muy casero que siempre nos gusta preparar aquí en las instalaciones de Chetumal TV. Y pues bueno, voy a presentarles a dos mujeres de tres que trabajan arduamente con nosotros en Grupo Contrapunto. Claudia Espinosa. Hola, buenas tardes. Y Cintia Melgarejo. Estoy aprendiendo su apellido un poquito todavía, porque Cintia apenas se acaba de incorporar. Buenas tardes, Cintia. Pues muchas gracias por hacerme la presentación oficial y por incorporarme a su equipo. ¿Cómo te sientes? Me siento bien, me siento con bastantes retos y pues muy positiva. Qué bueno. Y pues mi socio y amigo Sergio Mastepanti. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes. Bienvenido a la familia Lico Contrapunto. Ahora te toca estar en este lado con la nueva red y con el nuevo objetivo que se llama Chetumal TV. Sí, sí tiene grandes retos, pero pasa por aquí. Y se te olvidó otra gran mujer que no sale a cuadros, pero... Me permite presentarla. A mí no se me ha olvidado lo que pasa es que estoy presentando a los presentes. Dije claramente, digo para que no me corrijas, dije claramente tres mujeres. Somos cuatro con género. No, no, espérame. Tres mujeres que participan en el ámbito en el que estamos. Me refiero obviamente a ustedes dos y a Verónica Núñez Penichet. Un saludo para... Que es mi socia también y que está en la ciudad de Cancún. Sí, este... ¿Quieres corregirme en algo más, Claudia? No, no, mamá. Sí, bueno, esto que usted ve no estaba planeado, pero qué bueno que se da porque fíjense que hace algunos años una mujer no podía hablar, no podía corregir, no podía tener la libertad de hacer muchas cosas como las que ahora hacen. Hoy la mujer, pues, se siente obviamente empoderada y en México principalmente se dio un fenómeno hace algunos años en donde, pues, aparentemente de la nada, pero yo creo que fue más que nada un plan con maña político del grupo político que gobernaba en ese entonces, decidieron poner como una política de Estado la equidad de género, este concepto de equidad de género y de igualdad que ha costado mucho trabajo, pueden empezar a comer, buen provecho. Gracias. Ha costado mucho trabajo que se vaya madurando en nuestra sociedad porque, pues, obviamente la cultura en el mundo y principalmente en México era una cultura, pues, muy machista que yo creo que es muy extremo decir machista, o sea, pero sí era muy de género masculino, ¿no? Era muy difícil que gobernantes pudieran acceder al poder del género femenino, era muy complicado que emprendedoras, que mujeres emprendedoras tuvieran éxito para participar, pues, en las escasas asociaciones o cámaras empresariales que existían, sí había, pero desde otro rango, desde otro nivel. Y esto ha ido evolucionando, obviamente, en materia de cómo el propio gobierno ha implementado una política en la que la equidad de género o la paridad de género, como también se conoce, pues, este, se vaya difundiendo, ¿no? Decía era, es el hecho de que hoy se celebre el Día Internacional de la Mujer, tiene que ver con un grupo de mujeres que, pues, pertenecían a una fábrica y participaron involuntariamente de un accidente. Sí, trágicamente. Trágicamente. Y que eso dio como precedente para que hubiera levantamiento la manifestación y la exigencia de otras mujeres que exigían la igualdad. Exactamente. Hoy por hoy, no estoy muy seguro, pero tengo entendido que en ciudades, en países como Estados Unidos, por ejemplo, se ha empezado a equiparar salarios, prestaciones, que incluso en México hasta hace algunos años no existían. O sea, las leyes se han ido igualando. Y citaba como referencia el hecho de que el Estado mexicano haya empezado algunos años a implementar la igualdad de género, porque ha sido muy complicado. Y hoy creo que ya se ha logrado, por lo menos en los escaños del poder, se ha conseguido que muchas mujeres accedan al poder ante políticas como la de que tienes que, puedes, debes, y es obligatorio, valga la expresión, el hacer que los partidos políticos postulen por lo menos a la mitad de sus candidatos del género femenino. Y que, en caso de que hubiera, por ejemplo, estados como Quintana Roo, que tiene 11 municipios, que si no puede ser la mitad, porque obviamente para ser mitad tendría que ser 12, si no puede ser la mitad, la mayoría deben ser mujeres y la minoría hombres. Esto, esta política que creo que en un futuro debe cambiar o va a cambiar, obviamente va en el mismo sentido de la paridad de género, ¿no? Ese un preámbulo muy grande, muy amplio, ¿no? Pero bueno, voy a dejar que sean las mujeres las que hablen. Empiezo aquí a mi izquierda, ¿no? Para que estén medio nerviosas. No quieres ni comer, amigo. Nada más dejo claro, no es un día para celebrar, es un día para conmemorar, para impulsar más esta lucha de las mujeres y reconocer a mujeres, como por ejemplo en el caso de Claudia Espinosa, que hasta hace algunos años era ama de casa, que no tenía un rumbo todavía bien definido, a pesar de haber tenido estudios superiores, fuiste ama de casa durante muchos años. Y las oportunidades aparentemente no se te abrían y de pronto tuviste una oportunidad y con tus propios méritos te has ido desarrollando, te has ido desenvolviendo. Hoy eres una comunicadora que está abriendo plaza, que está siendo reconocida poco a poco, que te sigues preparando para ser una gran periodista y que como muchas de las mujeres periodistas empezaron y que hoy eres autosuficiente, independiente y emprendedora. Sí, claro que sí. Para empezar tenemos que quitarnos el miedo. Ay, salud. Salud. Por la idiosincrasia que tenemos culturalmente, no puedes por ser mujer, porque tú, bueno, tienes una carrera, pero si tienes un marido que te mantenga no es necesario. Claro. O sea, venimos con ese, con ese. Es la cultura. Culturalmente, ¿no? Pero yo siento que cuando ya empiezas, empieza tu carrera y no paras nunca, nada más va, siempre va a depender de ti. Por supuesto. ¿Qué digo? Bueno, bien hiciste un preámbulo de que porque se celebra, ¿no? Tráficamente, 129. Hacemos un poquito de historia, ¿no? 129 mujeres estaban precisamente en huelga en esa fábrica pidiendo igual, ajá, mejoras salariales, mejoras en el horario laboral. Prestaciones. Prestaciones. Que, bueno, si un hombre hace lo mismo que yo porque él gana más que yo, ¿no? Y, bueno, el dueño de la fábrica la manda a cerrar y, bueno, se pasa esa tragedia, ¿no? Se necesita un incendio. Es correcto. Y, bueno, a partir de ese momento, por eso no es correcto que feliciten a las mujeres de ese día, simplemente reconocerles el derecho de que tú como mujer también tienes las mismas oportunidades que tener los hombres, sin privilegios, porque a lo mejor dicen, ay, tú por ser bonita tienes muchas cosas, no, no por ser bonita, es por mi capacidad que tengo estas cosas, ¿no? Bueno, ¿qué opinas tú, Cintia? Porque tú eres comunicóloga también, ¿no? Ah, sí, sí. Yo tengo hoy un post y me agarrábamos, yo les voy a compartir, se les voy a compartir y escribir. Hoy no se celebra, hoy se conmemora, hoy se informa, hoy se alza la voz, hoy se aprende, hoy se lucha, hoy se recuerda, hoy se actúa. Sin duda. Cintia es abogada. Cintia proviene de una familia que siempre le ha dado, pues, el cariño, el afecto, el todo, por decirlo así, no es así. Y Cintia ha decidido emprender por sí misma su vuelo, buscar sus oportunidades, sus trabajos, su vida, al hacerla y convertirla en un deseo propio, ¿no? Hoy, pues, está emprendiendo aquí con nosotros en Chetumal TV. Y, pues, seguramente tendrás algo que decir, ¿no? Sí, bueno, coincido con Claudia, en que no se celebra, se conmemora. Yo, dos cosas. Una, yo creo que hay que ser muy tolerantes con la gente que nos sigue felicitando, porque yo creo que hay varios hombres regañados normalmente en este día de que no se felicita, que se conmemora, ¿no? Y yo creo que hay que ser tolerantes porque estamos desaprendiendo. Entonces, culturalmente traemos un chip de machismo, sí, de ciertas circunstancias, pero estamos desaprendiendo y es totalmente válido. O reprogramándonos. Sí, sí, hay que explicarles por qué. Porque no nos deben de felicitar, ¿no? Yo creo que ahí se basa en eso de decir, ¿sabes que no me felicito? Por esta razón, ¿no? Sí, celebrar este día sería como celebrar la muerte de las mujeres, ¿no? O sea, eso... Hay que decirlo para que lo entienda la gente. Hay muchas... Bueno, no tantas como otros años. Otros años me acuerdo que me escribían amigas o hasta mi familia, ¿no? Oye, ¿por qué no me has felicitado? Digo, porque no tengo nada que felicitarte. ¿Cómo? Machista, misógino. No, es que, espérame, te voy a explicar. No es un día para felicitar a la mujer. Es un día para conmemorar lo mucho que has hecho. Y no te voy a felicitar por lo que has hecho, porque además esa es tu obligación personal y tienes que sentirte orgullosa y no estar esperando la aprobación de nadie. Tienes que sentirte orgullosa de lo que haces, sí. ¿Qué esperas? Tú decirle a otra mujer, oye, sal adelante, tú sí puedes, échale ganas. Yo creo que ese sería mi punto dos, la parte en cómo lo vas a conmemorar. Sí, ve a marchas, sí, mándale un mensajito, sí, reconocele a otra mujer, pero también hazte de herramientas, también sigue construyendo, también es proactiva, también. Yo siempre les recomiendo a las mujeres con las que trabajo y las que conozco, siempre busca tu independencia económica. No importa si tienes una carrera, no importa si tienes un esposo, no importa lo que tengas, siempre tienes que tener lo tuyo. O sea, a mi criterio lo considero así. Entonces, conmemorar significa de qué me estoy abasteciendo para poder salir a la vida y hacer algo, ¿no? Claro. ¿Y qué más? Pues, me gusta este día. Una, porque es víspera de mi cumpleaños, en dos días cumpleaños. ¡Hoy sí es cierto! Entonces, yo empiezo a celebrar desde hoy. 50, ¿cuántos? 53. Es por 3 de 31. ¿Cumbres 31 o 32? 32. Cumplo 32. Pero ahorita será de 31. No, parece de 25. Pero, pues, un número no me define. Entonces, es correcto. Yo si quiero tengo 22 otra vez. Entonces, empiezo a celebrar desde, no celebrar, pero empiezo con esa energía como de, ay, pues, qué padre que te reconozca, ¿no? Entonces, ya para concluir con mi comentario, la lucha sí, o sea, ese día sí se conmemora, pero todos los días es una lucha distinta, ¿no? Y sobre todo, entre mujeres, pues, invito o hago la, la, el llamado a ser más empáticas y más sororas, ¿no? Pocas mujeres, tengo que reconocerlo, tienen ese ámbito en el que voy a ayudar a mi compañera, voy a apoyar. Claudia es una de ellas, la verdad es que, no porque está aquí, tiene ese... Ella se va. Porque ellos están en Cancún. Pero, pues, ella sabe que si algo se traba... Las ventajas de hoy día es que la tecnología... La tecnología, claro, o sea, ella, como le dije, ya pasé por eso. ¿Tienes alguna referencia de las acciones que se están haciendo el día de hoy para conmemorar el Día de la Mujer? Hay grupos feministas, en Chetumal, en la zona maya, se quedó, no sé dónde, en qué lugar, en Cancún, a partir de las cinco y media van a estar en el mal de contra de Jamal y se van a hacer caminatas para hacer ceviche. Para hacer ceviche. Ya no me imagino cómo va a quedar ceviche. Aquí en Chetumal va a estar en la Plaza de la Bandera y se van a ir, si no me tengo la vida, hasta el Congreso. Va a ir una caminada. A partir de las cinco y media de la tarde empiezan las manifestaciones. Hoy se celebra, de terminó la uno, la equidad e igualdad de las mujeres en el año 2013. Y el avance también de las mujeres en políticas estéticas. Cada vez sabemos que en el Congreso de la Unión de Más Mujeres y Hombres y las han disfrutado exactamente en Quintana Roo. De once, al día, siete son mujeres. Siete son mujeres. El avance está, pero igual que hubo que ver esas manifestaciones que hicieron la ley donde ya hay equidad distribuyéndole las diputaciones y por todas las mujeres. De otra manera, no habría avance. Sin duda alguna, yo creo que hay que reconocer el trabajo, la brecha que abrió en política María Cristina Sangre Aguilar, quien por cierto, obviamente, a Antier entregaron la medalla, que lleva su nombre como su reconocimiento porque fue la primera mujer senadora, fue diputada federal, fue presidenta municipal de Otompe Blanco, también creo que la primera presidenta municipal de Otompe Blanco, y una mujer que sin duda destacó más bien por esa forma de ir avanzando sin tanto temor y abrir brecha a otras mujeres que le antecedieron y que incluso pues hoy mismo vive, ¿no? O sea, yo creo, por ejemplo, que reconocer a... Lo cito, lo cité en el programa de ayer, reconocer a Rosario Ortiz Yeladaqui, por ejemplo, es un gran baluarte. E independientemente de la personalidad de cada mujer, o sea, una Coramale que hacía Madrid, de las nuevas generaciones también, Saramusa Simó, por ejemplo, que es también de la vieja guardia, ella creo que fue la que le antecedió a María Cristina Sangre Aguilar en la Cámara de Diputados Federal, porque en la senaduría fue Mario Villanueva. Y en fin, muchas mujeres que hoy destacan y que hoy tratan de abrir esa brecha y que en muchos casos creo que ya no son tantos como otras veces, pero todavía hay esas dificultades. En muchos casos se enfrentan todavía a la misoginia, se enfrentan todavía al machismo en general, ¿no? Pero no puedo dejar de lado también que no siempre el hombre es el misógino y el machista. Hay un gran número de mujeres que son misóginas y machistas con sus propios pares, o sea, con las propias mujeres. E incluso hay un dicho popular que dice que la peor enemiga de una mujer es otra mujer. y es cultural, como bien decía Claudia, es cultural. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer, ya dijimos por qué, y nosotros en Grupo Contrapunto, Cancún Channel y Contrapunto Noticias quisimos, por supuesto, hacer un programa muy sencillo, comiendo, tomando una copa de vino, para felicitar, felicitar a las mujeres que se aman a sí mismas, o sea, que tienen ese amor propio y logran emprender o romper con todos esos estigmas, todas esas ideas esclavizantes que no le permiten a muchas otras mujeres avanzar. O sea, no es felicitar las polígidas internacionales de las mujeres, es felicitar por lo que hacen consigo mismas para salir adelante. No solamente por el hecho de ser mujeres. Muchos piensan por ser mujeres y tienen que felicitarme, pero no. Muchas mujeres crecen por sus logros que hacen y eso se reconcilió de hecho entre mujeres. Ayer en el gobierno de Benito Juárez también hizo reconocimiento a muchas mujeres, destacando algunas como la otra vez de una vicar o personas que en su momento tuvieron mucha historia en la revolución y muy pocas actuales. Claro. Sí, pero lo que pasa es que decía hace un momento precisamente que todavía existe ese resquemor en el propio género femenino para reconocerse a sí mismas, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, o sea, a lo mejor la presidenta municipal de Benito Juárez, la alcaldesa de Cancún, a lo mejor es una joven inexperta, una joven novata, todo lo que le podamos nosotros juzgar o criticar en la función pública. Pero sin duda es una mujer emprendedora, es una mujer que tiene el valor de decir, sí, sí, sí le entro, sí soy regidora y sí voy a emprender y cuando seguramente le cayó el 20 de que iba a ser alcaldesa de Cancún, un municipio muy difícil en todos los sentidos, en seguridad, en economía, en integración social, en organización empresarial, el hecho de que ella haya aceptado y esté haciendo la lucha yo creo que merece un reconocimiento, ¿no? O sea, no es fácil, no es sencillo y está jovencita, está jovencita, Ana Pati Peralta está jovencita y así también a otras mujeres que de alguna forma pues emprenden como la presidenta municipal de Cozumel, Juanita Alonso, la presidenta municipal de Playa del Carmen, bueno, la alcaldesa de Playa del Carmen es de Lili Campos, la de Puerto Morelos, Blanca Merari, la de Isla Mujeres, Atenea Gómez, la de Felipe Carrillo Puerto, María Hernández y por supuesto la de Otompe Blanco, Yensudi Martínez y pues qué decir, la primera gobernadora que históricamente va a quedar pues bien plasmado el que haya sido la primera en gobernar en Quintana Roo, pues la se gobernó a Mara Lezana. A todas ellas pues un reconocimiento y pues qué bueno que emprenden y que están todavía en la lucha, ¿verdad? Así es. Te voy a mostrar uno de los nombres que hizo un reconocimiento a los que por el camino de Benito Juárez está José Portillo Domínguez, Gertrudez Bocanegra, Carmen Senado Alatriz, Martínez Petra Montoya Lafragua, María Carmen, Fiera Cali, Calderón. Yo creo que de las personas contemporáneas solamente está Soraya Jiménez Martínez, no deportista. Pues qué mal, qué mal por Ana Pati porque así como así como nosotros. Así como nosotros estamos diciendo que merece un reconocimiento la valía y todo lo que hace Ana Pati Peralta, que siendo tan joven en todo, ¿por qué ella no tiene el valor de reconocer a la primera alcaldesa de Cancún, Magalia Chach, por ejemplo, que debió de haber hecho una mención especial porque viene de las raíces del pueblo, viene desde abajo Magalia Chach y Magalia Chach debió de haber sido reconocida porque a lo mejor digo, no sabemos cuánto nos pueda durar, pero independientemente de eso, tiene una valía todo lo que ella hizo para llegar a ser alcaldesa de Cancún, lo haya hecho bien o lo haya hecho mal. Ese es otro cantar, pero obviamente su trayectoria de Magali pues marca un precedente histórico y además yo estoy seguro que si Magalia Chach no hubiera sido presidenta municipal hubiera sido más difícil que otras lo lograran. En 1999, en 2002. En 1999, en 2002 Magalia Chach y así como ella otras más que han destacado, bueno, Mercedes Hernández, ¿qué importa el partido político al que pertenezcan? Alicia Ricalde, por ejemplo, en Isla Mujeres, ¿quién más se te ocurre en el sector empresarial? Bueno, por ejemplo, hay una Cristina Alcayaga que es muy reconocida por su trayectoria en el ámbito empresarial. Claro. Y muchas, muchas más que creo que debieron de haber sido reconocidas por el Ayuntamiento de Domingo Juárez y los demás ayuntamientos, ¿no? Sí, coincido contigo porque digo, esos personajes fueron de otra época, sí, tuvieron su papel, entonces seguramente están en los libros muchos, por su apariencia de la cruz, pero ¿por qué no reconocer ahora en este momento que estamos saliendo de una pandemia que durante tres años cambió mucho la vida de los héroes humanos? ¿Por qué justamente hoy no reconocer a esas mujeres que tienen valía y están por frente muchas empresas, muchos ayuntamientos? Que muchos emprendieron precisamente también por la pandemia. Muchos se quedaron solas y se sacaron adelante a sus hijos. Sí, porque muchos varones trajeron la chamba y toda la mujer que lo sacó a flote en esta pandemia. Claro, y si te vas a todos los sectores, en el periodismo también, por ejemplo, o sea, en Cancún tenemos a Gloria Palma, Gloria Palma es una institución en el ámbito periodístico que formó a otros periodistas y reporteros en ese ámbito siendo ella, pues desde que empezó como editora hasta cuando fue jefa de redacción y de edición y de información, en fin, o sea, ella podía haber sido una de las reconocidas, hay otras que también pues han destacado en el ámbito reporteril y periodístico como María Luisa Vásquez, por ejemplo. En fin, es muy larga la lista, pero puedes extraer a las más importantes, es decir, no porque sean muy importantes, sino más importantes porque tienen una trayectoria un poquito más marcada y las mencionas, o sea, en lugar de irte a los antepasados, o sea, no sé qué piensas tú, Sinti. Sí, yo creo que hay que ir avanzando conforme la tecnología, la sociedad va avanzando, irse actualizando, ir reconociendo a las mujeres, que estén mujeres a la cabeza significa mucho para las nuevas generaciones, están abriendo la brecha, están marcando el camino de que es posible estar a la cabeza, de que no solamente podemos ser dirigidas por hombres, que no está mal, pero que las mujeres también queremos ocupar puestos importantes. Claro. Tú, por ejemplo, puedes ser en un futuro directora de Chetumán TV. Claro. Claro, ¿por qué no? Sí, yo creo que es eso, ¿no? O sea, considerarte importante y capaz importante, ¿no? Que antes no. Así es. Y bueno, ¿tienen algo más que decir? No, yo quería dejar para el final, solamente que tengo mi querida Claudia, como siempre, ven acá Jenny, quería dejar para el final un reconocimiento especial a una señora, ven acá Jenny, ella tiene 61 años, digo, ya sé que parece de 45, tiene 61 años, trabaja aquí en Chetumán TV, es la que nos ayuda en todo, hasta nos apaga y nos prende la cámara, todo nos ayuda, y pues bueno, por su edad, por su carisma, porque ella se esfuerza todos los días por ser joven, por sentirse joven, por darte, tener esa vitalidad, creo que amerita un reconocimiento especial, por eso la estaba dejando para el final, pero querida Claudia, no sé qué le pasa hoy. Yo creo que está empoderada, está encimismada. Felicidades Jenny por seguir trabajando y yo estoy seguro que tienes mucho que dar todavía. Tiene muchos planes seguramente. Vamos a terminar ya con la transmisión, por favor Jenny, ella es la que se encarga o se va a encargar en este momento de ponerle fin a esta transmisión. Nuestro reconocimiento, sí o no, a todas las mujeres del mundo. Feliz día de la mujer, vivo feliz porque tienen que ser felices. Exactamente. Hasta luego.